Santiago Diviértete, disfrútalo Santiago 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 ¡Ahí están Aileen y Santi! Enfrentándose en ese duelo de freestyle. Las votaciones en casa. Ahí está el código QR para que ustedes los apoyen. Abrazados, veo a Aileen nerviosa, veo a Aileen angustiada, con mucho estrés. Chicos, vengan para acá, vamos a las calificaciones del jurado. Como sabemos perfectamente, los viernes sufrimos muchísimo por esta situación. Vamos con tu calificación, Flor Rubio.